Ya me voy lleno de confianza, avanza el camino, avanza de sol a sol, como quema el sol, nuevos caminos, nuevas arrugas... Bueno, Amor y Frijoles para Guacamaya Films ha sido un viaje bastante largo, y con Amor y Frijoles cuando decidimos hacer la película, fue varias decisiones que tuve que tomar antes que hacer la película, y una de las preguntas que nos preguntó a nosotros mismos era, ¿qué consiste en Amor y Frijoles, aparte de la historia? Y ahí la decisión, o más el objetivo, era que vamos a hacer algo, que es algo muy entretenido, algo que va a demostrar muy bonitos paisajes de Honduras, y algo que puede también demostrar al mundo que aquí en Honduras hay talento. Para mí esto es lo que consiste en Amor y Frijoles, una película entretenida, que llega al Mace y también comunica al mundo sobre la calidad de talento en Honduras, y los bonitos paisajes que tenemos aquí en Honduras. Bueno, el viaje de hacer Amor y Frijoles, por ejemplo, tardó casi tres años, y vale la pena decir que no era el primer intento de Guacamaya Films, Amor y Frijoles fue un resultado de un otro intento mucho antes, que nos aprendió mucho sobre qué se trata de hacer cine, pero como siempre nosotros en Guacamaya Films mantiene un bajo perfil, y por eso el primer intento quedó bastante adentro de las cuatro paredes de la empresa, pero en esta experiencia nos aprendimos mucho más que todo sobre los recursos limitados que tenemos, y que la necesidad de inventar algo que queda adentro de los recursos que tenemos, y ahí nació Amor y Frijoles. ¡Baleadas, baleadas! ¡Rica, baleadas! Este también era un punto de, el hecho de que estamos tramitiendo con la película, era un punto de debate bastante interesante con todo el equipo, antes del rodaje, ahí decidimos, nosotros como cineastas ahí, hemos decidido que vamos a hacer algo con un objetivo nada más, para dar a la gente 90 minutos de escape, no una película que va a tener que tener muy profundo, o mucho, para pensar mucho, algo que es bastante ligera, reír, y si tal vez salga ahí un poco más feliz para ver una excelente producción de Honduras, estamos felices. Hola, Karin, ¿la llevo a su casa? No, gracias, ya voy a llegar. No se preocupe, yo solo la quiero llevar, no me la voy a robar, aunque ganas no me faltan. Bueno, dos momentos, hay muchos, pero más que todo, hay dos momentos que yo me recuerdo muy claro, porque uno es, obviamente ha tardado tanto para llegar al rodaje, era el primer día de rodaje, para tener todo el equipo caminando en el centro de Tegucigalpa para terminar las escenas de la película que está en el centro, y conectamos el monitor, y primera vez encendió el cámara para hacer una escena, esto era un momento que no puedo olvidar, porque para mí era la culminación de un gran esfuerzo y mucha perseverancia llegar al punto de rodaje. El otro es, obviamente, durante todo el rodaje hay tantas experiencias que quedan en la memoria, pero el momento más lindo que yo me recuerdo era, cuando terminó la película yo fui al cine, y obviamente pidió el gerente de cine para darme la sala solo, y puso la película, y quedo ahí yo solo en la sala viendo la película, y esto para mí fue una experiencia increíble, para ver el trabajo en la pantalla grande, y solo en una cine grande, y recordar todo lo que vivimos para lograr la película, fue un momento muy especial. Adiós. A ver qué día se acaba conmigo. Bueno, gracias a Dios la recepción del público en Honduras ha sido espectacular, y sentí muy feliz, y más que todo aliviado, para ver que al público le gustó un trabajo que nos costó tanto, es un hecho indiscutible, que Amor y Frigol es la película más visto en Honduras, en términos de distribución en las salas de cine, película nacional, con 128 mil boletos vendidos a nivel nacional, en todas las salas de cine y cine móvil, y aparte, cuando acampara con las películas internacionales, también estamos en posición número dos, con Turo Transformers al frente de nosotros, este da un sentido de orgullo mucho para la empresa, y de verdad estamos muy motivados para hacer más producciones para Honduras y Centroamérica. Yo soy la otra, la que tienes escondida, en lo tibio de una herida, que te cuida con amor, yo soy la otra, la que guarda, que perfuma, en los besos que nos muera, cuando ya se esconde el sol. De parte de Guacamaya Films y todo el equipo de producción, me gustaría invitar a todos ustedes para disfrutar la película Amor y Frijoles, ha sido un gran placer para nosotros para hacer esta película, y ojalá que usted también va a disfrutar, y sigue con nosotros por más proyecciones. Muchas gracias. 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 Gracias.